En este día, continuamos adelante con todo el sabor de la rumba caliente, claro que así. Hoy en esta grabación es el señor José José. Hoy, festejando a mi compadre Sonido Juanda, y vamos a ver esta grabación muy en el señor para toda la gente que está bailando, está gozando, así que hoy más o menos en este programa, para dar la bienvenida a mi compadre Rússio, que ya nos acompaña, como no. Se expone a sus sobrinas y señores en este día. Continuamos adelante. Y ha tenido la presencia de la Sagradísima Rufa Caliente, recordándoles que el próximo día viernes nos vemos completamente gratis en la cerrónia de Pinchil. Y vamos, Chayni. Marina Nacional, en Puerto Carrillo. Flores de Colombia Rumba Caliente El trazo de bailar cabrosos, el trazo de bailar ricos, el señor, los damas y caballeros. Una grabación que ha llegado aquí, allá y más allá, con la música sabrosa de la rumba caliente. Una de las grabaciones que hemos estado trabajando, a lo largo y a lo ancho de la Ciudad de México. La música del señor, don Cérico Cierrez, y su conjunto tropical. Y usted, ¿qué va a tomar? ¿Una chela? ¿Una michela? ¿Un tequilita, no? Vamos a bailar esta guarachita que nos dice. De las cosas. ¡Vivas de la gente romera! ¡Sí, señor! 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 Vamos a empezar a bailar el verdadero sabor de la rumba caliente, señores. El tema nos dice, el cantinero borracho. ¡Que ven ese sabor! ¡Para mi compadre Mayoshi! ¡Para mi beso, a Nidoro Lucy! ¡Para Guaro León y el Caimito Escalera! ¡Esta noche! ¡Va aquí no se se llama la teana y las leque aquí! ¡Para si va a regresar el rumba caliente, Sanitario, Sanalapa! ¡Mira cómo dice! ¡Mira cómo dice! ¡Ajá! Lo han dejado tremendito. ¡Sinco, rucano de corazón! ¡Sí, señor! y tú que vas a tomar y tú que vas a tomar y tú que vas a tomar calabazo ¡Sabor! ¡Venga para Campanita Márquez! ¡Esta noche! ¡Vamos a gozar de la sabrosito! ¡Que comience mi sabor esa noche! ¡Mira qué sabroso dice! ¡A los niños simoneros! ¡Cocoyona, Luis Subocio! ¡Sigo romperos de escurso! ¡Rija rompera! ¡Mira qué sabrosos como dice que dice! ¡Rumba caliente! ¡Nos vemos el viernes 22! ¡Sigo romperos de calpa y zapalapa! ¡Cayo de Cuernavena! ¡Avenida Minas! ¡Todo gratis y ropa caliente! ¡Saludos con Matela, DJ Robert! ¡Saludos! ¡Oscar de Chacobaya! ¡Avenida Minas! ¡Y tú que vas a tomar con Madre Mixi! ¡Avenida Minas! ¡Y tú que vas a tomar toda la banda chacona! ¡Sinígado! ¡Avenida! ¡Esta noche es Ribonacci y su esposa! ¡Ania Marrón! Este señor se llama Dorsey Gutiérrez. Este señor se llama Dorsey Gutiérrez, en conjunto tropical, sí señor, de las más copiadas, sí señor. Para Liga, Chucho, para la banda, Chindona, Vicky, Roca, Ruperos de Corazón. Y tú, ¿qué vas a tomar, comadre? Está jurada mi comadre. ¡Sabroso! La gente destruyó esta noche. ¡Venga, Calabazo! ¡Sigo, macho! ¡Esos cagos! ¡Venga, Calabazo! ¡Suscríbete al canal! 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 El Conjunto Tropical, 78 revoluciones, aplícate a la tumba cargente. El Conjunto Tropical, 78 revoluciones, aplícate a la tumba cargente. Señores, damas y caballeros, la música sabrosa de lo que sacamos de la gran colección de los discos de 78 revoluciones, de las más confiadas ya en el 2013, pero no importa, lo importante es que lo hagan, porque así sigue nuestra música y así sigue creciendo nuestra gran música. ¡Solente Colombia!